¿Qué es la política oceánica nacional para la República Argentina? La política de conocimiento tiende a establecer modos de acción política para afirmar los intereses marítimos a los que la nación debe aspirar ya en el siglo XXI. Alguien puede preguntarse por qué lo hace la Academia del Mar y la respuesta es que ello es parte de los propósitos que la NIMAN hace 16 años y que están estipulados en el artículo segundo de su estatuto. En particular, cito los tres últimos. El D. Estimular el desarrollo sustentable de las actividades marítimas en el ámbito de la cooperación internacional. El E. Extender tales propósitos a los espacios flumiales y lacustres en el orden nacional y regional. Y el F. Desarrollar la conciencia marítima de la población. Destaco este último propósito porque es condicionante de todo lo demás y porque si no hay un sistema educativo que rinde el conocimiento necesario para el desarrollo de una conciencia de los marítimos en los ciudadanos no pueden desarrollarse los intereses marítimos y sin éstos debidamente afirmados en la conciencia colectiva no habrá políticas posibles de ejecución de tales intereses. La primera denunciación en esta materia la hizo hace casi un siglo el vicealmirante don Segundo Storny en dos conferencias que produjo en el año 1916. Actualmente creo que es conveniente revisar lo que entendemos como intereses marítimos para adecuarnos a los tiempos que corren aceleradamente bajo nuestra aquilla. El año pasado, cuando en septiembre anuncié en este foro que la Academia del Mar haría esta tarea puntualicé 10 cambios de pensamiento y acción y esos cambios tienen que ver con el nuevo trazado de límites en el mar la sistémica, la nueva conciencia ecológica y ambiental la perspectiva, el derecho de los intereses marítimos, el cambio climático global, la observación aérea y satelital del mar, sus costas y los ríos, el concepto del patrimonio común de la humanidad, la biodiversidad marina y los modernos medios de teledetección superficial y submarina, o sea entendibles como de campo. Hoy mismo trataremos en nuestra Academia el tema de la propulsión nuclear en base a una exposición del académico contralmirante Domingo Giorcetti y el año que viene, el académico ingeniero Abel González nos ilustrará sobre la contaminación del mar a causa del tsunami que tanto afectó a la central nuclear de Fukushima en Japón. Tanto el mundo como nosotros hemos cambiado desde las épocas de Tony y debemos tomar cuenta de ello. Es por lo anterior que creo que todos ustedes coincidirán con nosotros en que las cuestiones del mar son tan complejas como dinámicas. Es por ello que en lo científico nuestra Academia se ha constituido en forma multidisciplinaria. Funciona de manera interdisciplinaria y aspira a sacar conclusiones transdisciplinarias. En cuanto a lo político, considero que nuestro pensamiento y acción debe ser de carácter interinstitucional y que debemos incidir en la toma de decisiones transinstitucionales. Me animo a afirmar que todos estos aspectos, junto con los formulados visionariamente por el Tony, forman parte de nuestras pautas en mayor o menor grado. Ellas surgen del compromiso asumido ante el Cádiz de establecerlas. Luego de algunas veces lo hemos cumplido sin dejar de pensar que es perfectible en base a la colaboración de ustedes con todos los aportes que nos puedan ser sugeridos en este foro y aún después. Es por ello que dejo en uso de la palabra al académico, capitán de navío y licenciado en Oceanografía, Javier Valladares, quien ha sido el autor de la idea de que sea la Academia la que llevara adelante este desafío. Luego hablará el académico, doctor en Derecho y también miembro de este consejo, Alberto Lojas, ambos miembros del grupo de redacción que le dio letra a todas nuestras inquietudes. Muchos gracias.